Tristes tráficos Tragan típticos en sus trípticos Tristes tráficos Tragan tígres y en sus trípticos Tristes trazos Mi imperio por este animal Mi imperio por este animal Tristes tráficos Tristes tígres Tragan típticos en sus trozos Tristes tráficos Tragan tígres y en sus trípticos Tristes trazos Mi imperio por este animal Mi imperio por este animal Que no sabe Y que duerme En mi pecho Y no respira Y no respiro Y nos morimos Abrazados y dormidos En mi cama Como trapos De verdad Tristes tráficos Tristes tígres Tragan tígres En sus trozos Tristes tráficos Tragan tígres y en sus trípticos Tristes trazos Tristes tráficos Mi imperio por este animal 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 Que no sabe Y que duerme En mi pecho Y no respira Y no respiro Y nos morimos Abrazados y dormidos En mi cama En mi cama Como trapos De verdad Tristes tráficos Tristes tígres Tragan tígres Y en sus trozos Tristes tráficos Tragan tígres Y en sus tígres Tristes tígres Tristes tráficos Tristes tígres Tragan tígres En sus trozos Tristes trompos, tragan mi gracia en sus típicos ¡Tristes trompos!